¡Hola Charles! ¿Cómo estás? Bienvenido a F.A.N. Somos Hernán y Bufi aquí, ¿cómo estás? Estoy bien, muchas gracias por tenerme. Es realmente emocionante escuchar a los niños y adolescentes conectar con el libro y el show porque es algo que realmente... No lo escribí para los niños, pero intenté recrear la sensación de lo que es cuando eres un adolescente. Cuando me escuché los episodios, me quedé desplazado. Esperaba mucho más cambios y todavía me quedó el esqueleto básico de mi libro. Es amplificando las emociones de la isolación que puedes sentir cuando eres un adolescente y no conectar con las personas alrededor de ti. ¡Gracias! Muchas gracias por tenerme. Fue un placer estar aquí. Y creador, entonces, de Jeno Fokibur, ¡tranca, fancito!